Bebé, ¿por qué me niegas? Y ahora una mierda por ahí Quizá tú no te acuerdas de mí Soy el que te hizo mojar la cama, baby, no me ignoras Tú me pedías hasta el amanecer Ninguno te lo mete como yo Y cada vez que te llamaba, le llegaba sin importarme Alguien no pudiera ver Ninguno te lo mete como yo Amigo tú te matas, bebé Chegamos hasta el amanecer Siempre me llamas pa' que te dé, pa' que te dé Ella siempre me llama pa' que le dé Y mi bebé se pone roja A mí me encanta como hoy tú te ves, bebé Me voy a llegar sola sin moja Sé que te acuerdas de los momentos conmigo De cuando te comiste debo castigo De cuando te besaba y te lavaba el oído Y lo hacíamos lento solo siendo amigos Chica, tú me negaste Pero tú la pagaste recordándome Mi nombrecita de mente gritaste Y eso sigue en tu mente imaginándote Porque sé que lo único que hacía testigo En la cama en la que chingamos y nos ponemos Quise te hacerle loca pero yo te sigo La corriente más a mí pa' que a ti te metí yo Y cada vez que te llamaba lejos Sin importar nunca Aunque no pudieras verte Ninguno te lo mete como yo Conmigo tú te mata, bebé Me chingamos hasta el amanecer Siempre me llama pa' que te dé Ninguno te lo mete como yo Conmigo tú te mata, bebé Me chingamos hasta el amanecer Él me llama pa' que te dé Pa' que te dé Bebé Tú no te mueras si me ves con otra no estudias de suerte Mame Ya me molesta que sigas mintiendo Y te tratas de hacer la falta Karim, verdad Yo pensaba que conmigo tú te ibas a quedar Y no sé nada Solo sé que te propusiste para olvidar Na, na, na Se hace la de mentir y me conoce bien La, la, la Bebecita, soy el que te chinga mi lancé Na, na, na Se hace la de mentir y me conoce bien La, la, la Tiene un par de machos pero ¿sabes qué? Ninguno te lo mete como yo Y cada vez que te llamaba le llegaba sin importarme que Alguien no pudiera ver Ninguno te lo mete como yo Conmigo tú te mata, bebé Me chingamos hasta el amanecer Siempre me llamas pa' que te dé Pa' que te dé Pa' que te dé Mío Soy la movie, baby Cronymagica, yeah Mulero El mariano, baby El dragón, baby Yo me chino Choro y complejo Soy el amor